Muy buenas compañeros y bienvenido de vuelta a mi canal. Hoy os presento una serie de vídeos sobre mi último viaje, el de los picos de Europa, con mi amigo Emiliano. En realidad, el viaje empezó en Cantabria con la ruta del motoclub Silverrider, que si no lo has visto, te dejo aquí arriba el enlace. Después de volver de esta ruta, han pasado varias cosas, por ejemplo que he cambiado de moto, debido a algunos problemas que he tenido con la BMW. Pero no adelantemos acontecimientos. El que me sigue ya sabe que he vendido mi BMW F850GS y me he comprado una Teneré 700 World Ride. Que sepáis que en estas series de vídeos vais a ver por qué he vendido realmente la moto. Bueno, os dejo con el episodio número 1 de la serie Ruta Pico de Europa 2023. Después de la intro, arrancamos. Bueno señores, estamos en San Roque de Diomera. Este para mí es el quinto día de viaje y aquí tenéis el italiano putero. Siempre conmigo, siempre me acompaña y hoy también. Y hoy nos vamos desde Cantabria a Castilla y León pasando por Orbaneja del Castillo, que es un pueblo que quería ver yo desde hace un montón de tiempo. Y Orbaneja del Castillo es un pueblo muy, muy bonito, que tiene una cascada que pasa, que rompe el pueblo en dos. Es una pasada. Y después vamos a un camping en Riaño, donde vamos a estar tres días y vamos a hacer la Ruta de los Picos de Europa. Entonces este es un día de deslazo. Y ahora cogemos la moto y volvemos por donde hemos venido, Puerto Lunada. Vamos a coger un nieblón del Copón y esperemos no caer y no morir. Vamos a coger un nieblón de los Picos de Europa. Vamos a coger un nieblón de los Picos de Europa. Adiós y muchas gracias por todo. Hasta luego. Vamos a coger unajo. Ecco, contromano Es actual. Vaya, no se necesitan. No, no, no. Lo voy a coger Hay que comenzar para que San Roque de Río Mera, no corra, no corra mucho, no corra, no corra, no corra, no corra, esto es de 30. Se termino San Roque de Río Mera, 4 casas. Esto es bar. wow y arriba es bello guarda la crota ah que bello si oh finalmente si vede il paesaggio qualcosa si e due giorni che abbiamo visto solo nebbia si subimo tra i 50 metri e hanno in alto veramente veramente bello il paesaggio si bellissimo sono finalmente vedo qualcosa la concia di tu madre mamma che bello 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 guarda qua sotto che spettacolo wow wow maro maro ma che spettacolo mano a mano che saliamo il sole ci fa ciaone guarda cosa si rivede niebla no cazzo diebla diebla e nada di nada di nuovo blanco mas blanco 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 parece come se dice la publicità come se dice de de un esercivo detergente detergente blanco mas blanco mas blanco no se puede valla Vale, ya se acabó el vídeo, ¿vale? Ha sido un placer. Seguimos después. ¡Niebla, niebla, niebla! ¡Eccola! ¡La niebla! ¡Gracias! ¡Cane! ¡Grande, cane! ¡Grande! ¡Vai piano! ¡Molto grande! ¡Se está a guardar! ¡Se está a guardar! ¡Attenzione! ¡Ok! ¡Senza sistema laterale! ¡Quindi se cali te ne vai di sotto! ¡Cazzi tuoi! ¡Va bene! ¡Ho capito! ¡Sí, prácticamente! ¡Tecnicamente es eso! ¡Vení, Lucas! ¡Mi raccomando! ¡La niebla se hace más... como se dice... ¡Es pesa! ¡Es pesa! ¡Es pesa! ¿Está a posto? ¡Sí! ¡Ah, ok! ¿Ti sentivo a farme ti cao? ¡No, son los mis versos! ¡Ah! ¡Ah, ok! ¡Va bene! ¡Va bene! ¡Va bene! ¡Va bene! ¡Es el pensiero a più inteligente que riuscite a farlo en jornada! ¡Aquí te lo cuore! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Vale! 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 Ok! ¡Sinistra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vedo tutto! ¡Veo bien! ¡Va bene! ¡Lo veo bien! ¡Muy bien! Puerto Lunada. Sí, Portillo. Portillo y Lunada, 1.350 metros. Hace dos días cuando venimos, aquí se veía todo. Se veían las nubes abajo y luego bajamos y había niebla claramente, pero desde arriba se veía todo. Y aquí te pongo la foto de cómo quedó. Pero ahora mismo no se ve. Así que, vámonos. Uy, mira, se fue la niebla. Es un milagro. Es increíble. En un segundo, el mundo. Los colores, el verde. Algo. En un segundo. Oh, oh. Regalini, guarda, guarda, regalini Ah, culo ¿Cuántos meses estaba pensando en este viaje? ¿Dónde o tres meses? Yo empecé a planificar el viaje en el momento en que han anunciado que iban a hacerlo y me di de alta, o sea, no inscrito el mismo día entonces fue en febrero y te dije voy a Cantabria Luego un día me desperté y dije Emiliano tiene que venir conmigo, me da igual Este viaje lo tenemos que hacer, porque lo teníamos que hacer y yo no pude, él vino a España y yo no pude ir así que vamos a aprovechar y Emiliano tiene que venir Vamos a proceder a levantar la moto de Emiliano ¡Gracias! ¡Gracias! y y la cadena esta funcionación no tiene esta manera y esta la escuridora con el ¡Vamos! ¡Vamos! ¡On the road! ¡Mirad qué sitio! Esta es nuestra comida ¡Vamos! 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 ¡Preso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es lo que es lo que es aquí! Sí En frente del pueblo hay también otro Otra formación es así ¡Belísimo! Parking ¡Vamos! ¡Es domingo hoy! ¡Sí! ¡Está muy reciente! ¡Aquí es! ¡Mira! 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 Ah, aquí es pequeña Ah, sí que hay agua, sí que hay agua Mira, mira Si, decísamente No, está para acá Sí, minchia No, está para acá No, está para acá No, está para acá No, está para acá Bueno, hemos llegado Vamos al puerto de las Portillas Que está justo después de Valencia Pasado Guardo, que es la última población Y ahora vamos a dirección Riaño Y esto ya es el parque de los picos de Europa Muy, muy bonito A few moments later Cada vez que tengo que encender la moto me da un ataque al corazón Vamos a ir a ir a ir a ir a la luz Vamos a ir a ir a la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí se acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si es así, ponme un like Y suscríbete a mi canal Pronto verán más episodios ¡Venga, hasta luego, Luca!